Y hey, ¿cómo están gente de YouTube? Pues bueno, después de ese largo video, que es como de media hora, poquito más, explicando el por qué sí y por qué no, cosas a tomar en cuenta, ya perfectamente puedes comenzar a realizar algunas pruebas siguiendo el ejemplo que yo te puse, ¿no? Antes de comenzar, pues bueno, yo te invito a que cheques el video anterior completito para que le entiendas a este. Ajá. Aquí tenemos pues Debian y como aquí no hacemos las pruebas a modo y aquí sí se venden resultados y no humo, cuando yo aquí pongo la palabra gotop, no me funciona. ¿Por qué? Porque no está instalado en mi sistema. Vamos a hacer que esto funcione. Ahora, vamos a darle Change Directory Desktop y aquí yo ya me he copiado previamente el código fuente, ¿no? En este caso el paquete pues es AMD64, este es un directorio, ¿no? Change Directory Gotop y aquí viene prácticamente lo que yo les comentaba. Ajá. Ahora, los desarrolladores están utilizando pues obviamente herramientas todavía pues más optimizadas, herramientas que únicamente se comparten entre ellos que no las dan pues ahora sí que al público en general porque si no luego cada quien va a hacer sus paquetes y se va a hacer un caos o cada quien va a hacer una derivada o se van a este... compartir cosas, ¿no? Hay maneras de comprimir en Tarje Z también desde la terminal. Yo les he marcado bastante que si tienen la posibilidad de comprimir y descomprimir mediante una herramienta gráfica, lo hagan. En este caso vamos a ver si el Satiel no te vendió el humo. Vamos a darle en Extraer aquí. Vamos a eliminar esto y vamos a darle en Extraer aquí y pues también, ¿no? Ahora, ¿por qué el desarrollador tenía su carpeta comprimida y en el ejemplo del Satiel nos lo manejó con un archivo y con la carpeta suelta? Esto es por una buena práctica. Normalmente los paquetes tienen subpaquetes pequeñitos comprimidos y es para bajarle un poquito más el peso. Ahora, en mi ejemplo había un archivo llamado Control porque era la manera más simplificada de hacerlo. Tú también lo puedes hacer de manera un poco más directa, ¿no? Y bueno, establecer las cosillas aquí como por ejemplo los archivos de comparación, ¿no? Para verificar si no ha sido modificado o si es el archivo original y en este caso su ruta, ¿no? Yo en este caso la voy a modificar, ¿no? No le voy a poner que sea USR LocalBin, sino que sea así como la estructura que nosotros teníamos, USR Bin Gotop. Y lo demás lo vamos a dejar tal cual. En este caso vamos a darle aquí en Save o Guardar para que me respete esa ruta. El Confiles, estos serían como archivos complementarios. En este caso se está en blanco. Aquí son parámetros quizás para la nueva versión. Pero en esencia lo que más nos importa es esto. Lo que dice el nombre del paquete, su versión, el directorio, la prioridad, la página, en este caso del desarrollador y la descripción. Todo esto se va a mantener. Otra cosa. Aquí como pueden ver en el de data están las directorios, ¿no? En este caso yo lo hice directo. Él lo hizo como dato, ¿no? O data o archivos o datos. USR. Él lo hizo en el de local, bin y aquí está Gotop. ¿Qué pasa si yo lo arrastro hacia acá? Pues muy probablemente no me funcione si no tengo la dependencia. Aquí lo que voy a hacer antes de moverle allí, me voy a pasar a el directorio. En este caso a Change Directory, data, USR, local. Y ahí tengo el binario, ¿no? Y ahí está. Si no tuviese los permisos, se los voy a dar. CHMOD más X y en este caso el nombre del archivo a lanzar o ejecutable o que se puede correr, ¿no? Entonces de esta manera nos aseguramos. Y el ejemplo sería el siguiente. Si nosotros lo hacemos de manera local, sí lo podemos lanzar porque se cumplen las dependencias y porque las instrucciones son las más sencillas. pero si nosotros intentamos lanzar la aplicación desde una nueva terminal o mal llamada consola, aquí no nos los va a reconocer. ¿Por qué? Porque no está en nuestro sistema. Entonces el que está corriendo es el archivo local, ¿no? Entonces hay que asegurarnos que todos los archivos, no como en el ejemplo que les di, estén correctos y que tengan las dependencias en el lugar correcto. Ahora, yo voy a mover esta carpeta de binario para hacerlo lo más directo posible. Me voy a quitar esta de local, la voy a omitir para que sea un poquito más directo y esta de user también la voy a meter como aquí un poquito más directo y voy a quitarla de data y le voy a dejar la misma estructura que yo les mencionaba usr bin y el nombre de la aplicación a utilizar. Ahora, nada más déjenme verificar aquí con mi ejemplo yo les puse que se necesitaba de el directorio Debian y el directorio Debian necesita este necesita contener el archivo ahí está nuevo folder aquí le vamos a poner Debian vamos a crearlo y aquí este como está en blanco pues yo lo voy a omitir ¿no? este está en blanco lo voy a omitir si quieres lo puedes dejar este también si tú quieres lo puedes tener obviamente si te lo vas a tomar en serio si es importante que averigües cómo generar su clave se pueden omitir pero pues yo no yo los voy a meter en la ruta de Debian ¿por qué? porque la utilidad que yo ocupo para generar mi .dev requiere de una carpeta forzosamente llamada Debian y dentro de la de Debian una llamada control a partir de aquí ya lo podemos simplificar si tú me pusiste atención en el video anterior te vas a dar cuenta cuál sí importa cuál sí es algo clave en el sistema y cuál es complemento ajá y en este caso las rutas ¿no? usr bin y esta utilidad ahora siguiendo el tutorial del Satiel para poder proseguir a generar el paquete ya simplemente falta comprimirlo en .dev este también es opcional lo vamos a dejar por respeto al usuario ¿no? y si vemos y comparamos con el video anterior tiene exactamente la misma estructura y estamos a partir de el código fuente ajá ¿por qué yo lo hago así? para que ustedes entiendan la metodología de hacer esto y que lo puedan replicar con cualquier paquete y lo único que necesitan pues es el código fuente ¿no? entonces vamos a darle dpkg guión medio y que diga perdón dpkg guión dep perdón ya lo iba yo a instalar y guión guión build que sería construir obviamente para esto yo ya estoy asumiendo que viste mi video anterior ah perdón 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 vamos a pasarnos en el directorio principal ¿no? aquí aquí están los paquetes principales y nos pasamos al directorio que los contiene este dpkg guión dep y le vamos a poner guión guión build y en este caso el nombre del directorio ¿no? ahora lo que va a hacer es generarnos el punto dep ¿qué pasa si tú agarras el código fuente y le das de sopetón así nada más instalar? en algunos casos puede funcionar sobre todo cuando son así de sencillitos pero tú no sabes qué herramienta está utilizando el desarrollador para para ensamblarla en este caso lo más cercano para hacerlo austeramente y por decirlo así de manera casera es el dpkg ajá entonces se tiene que respetar la manera en la que trabaja el dpkg y el dpkg te pide una carpeta llamada debian en mayúsculas y que esa carpeta contenga su archivo llamado control y también te pide pues el directorio ¿no? en este caso pues bueno vamos a darle y ok nos dice que no es un un nombre absoluto el confile ok vamos a omitirlo vámonos acá nuevamente en este caso era en el debian a ver es el único error que me dio entonces sudo remove menos r lo que nos importa es el 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 archivo a ejecutar ¿no? ese es el que nos importa estos ya son añadidos del desarrollador que él quiso que que tuviera ¿no? entonces vamos a seguir con el con el ejemplo y vamos a darle en volverlo a ensamblar y a ver ahora que nos dice ¿no? vamos a darle y ahí lo tenemos entonces ¿por qué no nos dio ningún error? porque estamos utilizando el bonito donde la lectura estamos sabiendo donde si procesa y donde no y lo más importante estamos respetando la arquitectura de los paquetes si tú no respetas la arquitectura y el orden te va a dar un error entonces aquí ya lo tenemos ya tenemos nuestro gotop.dev cosa que anteriormente no teníamos y ya lo podemos instalar sudo dpkg-medio y y en este caso el nombre de el paquete .dev ahora nuevamente voy a abrir una terminal o mal llamada consola para que veas que el comando de gotop no funciona porque no está instalado no está instalado entonces después de su instalación ya nos va a dejar utilizarlo entonces vamos a instalarlo comienza y ya veríamos lo de las dependencias más adelante para que tengan un poquito más de cuidado preferentemente refrescar el pad eso también es una tal vez una tercera cuarta parte de esto y a partir de aquí después de haberlo instalado como no nos dio ningún error quiere decir que va a funcionar entonces vamos a abrir una nueva terminal ¿por qué no hacerlo en esta misma? porque a veces no se actualiza el pad eso es importante aquellos que te dicen que no se necesita reiniciar pues no han leído la documentación oficial ahora vamos a cerrarlo y vamos a abrir aquí y ahora ya nos va a respetar el comando de hecho incluso ya lo autocompleta porque lo leyó correctamente y lo movió a su carpeta de binarios y ahora ya tenemos nuestro paquete entonces de esta manera se proclama con el ejemplo siempre y cuando tú me hayas entendido todo lo que te dije en el video anterior que dura como media hora explicando el por qué lo tienes que hacer de determinada forma en este caso yo lo quiero simplificar a este paquetito porque la única dependencia que tiene es Go o el lenguaje de Go entonces a partir de aquí tú ya puedes comenzar a agarrar código fuente y comenzar a construir tus propios paquetes este punto de un saludote enorme porque fue también un comando un comentario perdón un primer comentario este el del amigo señor nadie que también es miembro del canal él me dice uy gracias maestro dice pienso crear una app en paquete punto de y binario para limpiar mi sistema usted me leyó la mente satiel pues bueno muchas gracias señor nadie y aquí el buen indexero agrio dice pues gracias por acordarte de mí saludos para ti también y pues bueno este yo les invito nuevamente a que pásense por el canal del buen indexero agrio porque se lo voy a dejar en la descripción del vídeo porque él hace el ejemplo todavía como que más al siguiente nivel y sobre todo explicándolo en algo más complejo que es un rpm entonces aquí yo quiero simplemente mostrar que ahora pasamos de la parte teórica que fue el primer vídeo a la parte práctica que ya es llevarlo a cabo con código entonces pues nada más y pues bueno espero que les haya gustado y a partir de aquí ya lo puedes redistribuir ya lo puedes subir a lo mejor a tu repositorio de tu de tu github lo puedes compartir con tus amigos y le puedes dar seguimiento a este paquete desde tu github y por ahí una persona a lo mejor le hace un fork y lo hace para perl por ejemplo o para ruby en vez de go y así es como se forman los paquetes o incluso lo puedes ir haciendo más completo metiéndole más opciones y pues aquí yo creo que no no tiene fin entonces de esta manera agarramos un paquete fuente y lo generamos en punto de en tiempo real siguiendo las buenas prácticas siguiendo el manual de la documentación oficial y vemos como todo funciona siempre y cuando respetemos los directorios y las observaciones que nos hacen los desarrolladores y pues nada más espero que les haya gustado en este video pues fue un poquito más corto y pues bueno si consideras que este contenido vale la pena pues no olvides suscribirte me estaban pidiendo bastantes videos de Debian porque dicen que casi no hay en YouTube y sobre todo en español entonces pues vamos a seguirle dando para que no los empiecen ahí a impresionar con que ay yo desarrollé tal aplicación en punto de y yo mantengo el repositorio de no sé qué porque pues como pueden ver no es tan difícil entonces este pues no se dejen engañar primeramente nada que no se pueda hacer leyendo y la otra bien importante pues bueno si consideran apoyar el contenido suscríbanse dejen su like compartan el video para la gente que se enoja y se molesta no sea fuerzas pero si quieren donar paypal.me es la chatiel y este si me quieren regalar algo está la wishlist de Amazon y pues nada únanse como miembro del canal este pues para poderle dar seguimiento a sus dudas o si tienen alguna petición y están mis posibilidades porque yo tampoco lo sé hacer todo este pues con mucho gusto se les hace el video ahorita pues fue coincidencia que que el el amigo señor nadie pues necesita de esto así que pues nada más y pues bueno cualquier duda sugerencia comentario lo dejan ahí abajito en cuanto pueda les respondo y nos vemos en la próxima bye